Y surge un nuevo ejemplo de que la represión en Venezuela no sólo apunta contra los líderes opositores o sus simpatizantes. Entre sus blancos figuran también quienes emiten opiniones adversas al gobierno en la red social Twitter. Desde Caracas, David de Mateis informa. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, se llevó detenidos a seis personalidades venezolanas del Twitter, según informó el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero. Días previos, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció por medio del Canal del Estado las últimas detenciones, donde hasta una vidente resultó apresada. La semana pasada fueron capturados por cuerpos de seguridad e inteligencia los ciudadanos quienes lanzaron mensajes de amenazas y burlas por el asesinato del diputado Robert Serra y María Herrera. Abraham David Muñoz Marchand, escribía en Twitter, Abraham DZ. Inés González Arraga, alias Inésita la Terrible. Por Twitter era terrible, pero cuando le llegó el SEBIN, apareció un angelito. Esta semana capturaron también a Víctor Andrés Ugas Azócar, alias Víctor Hugo, Víctor Ugas en Twitter, que fue el que sacó la foto del compañero hermano Robert Serra. Y fueron detenidos también Daniela y Benítez Benítez. Esta señora, Daniela y Benítez Benítez, era esa que llamaban Hipólita, que predijo el 24 de septiembre, muy buena prediciendo cosas, ¿no? El 24 de septiembre dijo que la Asamblea iba a estar de luto, que compráramos velones blancos. Pero están buena prediciendo y no leyó las cartas que le dijeron que iba a estar presa. Elías Ayer, coordinador del partido de oposición Primero Justicia, asegura que la persecución a los venezolanos continúa. Antes eran los que convocaban marchas, ahora son los que simplemente en 140 caracteres muestran una opinión distinta a la del gobierno. Así que lo que se ve es miedo, lo que se ve de parte del gobierno es que tienen los días cada vez más contados y cada vez son menos. Y ellos lo saben. Así que es un profundo temor a las opiniones. Y no tienen temor a las opiniones porque la verdad está de nuestro lado. El diputado Alfonso Marquina, por su parte, está convencido en que los venezolanos seguirán defendiendo su derecho a opinar. Ahora cree el gobierno que con eso va a silenciar también al pueblo que se expresa por los mecanismos 2.0. Y no es posible, no se puede tapar el sol con un dedo y el pueblo de Venezuela va a seguir protestando, reclamando, exigiendo un cambio. Que si este gobierno no da ese cambio, bueno, entonces tendremos que cambiar al gobierno. Otros voceros de la oposición creen que con esta práctica que califican como represión a las opiniones, se intenta distraer la atención de los múltiples problemas de los venezolanos. La verdad es que esta nueva Venezuela, este nuevo mundo, esta revolución de la tecnología, eso es imparable. Eso por estar deteniendo tuiteros y por estar censurando, eso no van a parar la inmensa crisis de descalabro que tienen. Aquí hay un descalabro político y un descalabro moral que no lo van a parar deteniendo tuiteros. Creo que van a tener que enjaular varios. Por falta de un gobierno que no atiende los problemas de la gente. Y por supuesto, lejos de eso, lo que hace es perseguir, amedrentar, chantajear e intimidar para tratar de sacar el foco de lo que se debe hablar, de lo que se debe decir y de lo que se debe resolver de los problemas de la confrontación política. Entre tanto, a falta de medios libres e independientes que transmiten información y noticias al momento, los venezolanos continúan utilizando la plataforma Twitter como el medio más efectivo para estar informados. Sectores de la oposición denuncian que la situación corresponde a una persecución política con la que el Estado busca amedrentar a quienes apelan a los 140 caracteres para denunciar y criticar al gobierno nacional. También denuncian que mientras los cuerpos de seguridad del Estado se enfocan en aumentar la represión en Venezuela, el AMPA continúa en aumento. Desde Caracas, David de Mateis, Martín Noticias.